dale likes a mis vídeos, suscríbete a mi canal una persona que tú amas, que tú quieres, te aplica el silencio como le decíamos antes, la ley del hielo porque hay enojo, porque hay enfado, entonces la persona te deja de hablar y ese dejarte de hablar es una forma de castigarte emocionalmente de que tú de pronto te quiebres, te esperes, entres en estados de la mente de muy baja vibración, desesperación, ansiedad, inquietud tú sientes que vas a perder a la persona, que la persona no te habla más se ve que no te quiere, será que conoció a otra persona y se enamoró de otra, de otro entonces eso crea un caos en tu mente y si crea un caos en tu mente, está funcionando la estrategia que está poniendo en práctica la otra persona que es castigarte a través de su silencio ¿por qué? porque hay enojo ¿qué se hace con respecto a esto? porque esta es una pregunta muy común el contacto cero puede ser utilizado como una forma de castigo un castigo emocional, un castigo psicológico y por supuesto que si nosotros aplicamos el contacto cero, la ley del hielo como tú gustes decirle a una persona solamente para castigarla emocionalmente a una persona que queremos lo que está sucediendo es que no vamos a solucionar los problemas de manera real, profunda y amorosa no vamos a resolver los problemas amorosamente sino a través de la manipulación entonces hay que tener mucho cuidado como uno utiliza esto porque tú castigas a la persona, la persona cae en la desarmonía, el caos entonces la persona por miedo a perderte te vuelve a buscar y adhiere a todo lo que tú querías que adhiriera o acepta todas tus condiciones entonces tú dices gané, apliqué el contacto cero, la ley del hielo lo castigué, le hice pasar mal un tiempo y el miedo de perderme hizo que él ahora o ella dijera todo que sí entonces eso es muy peligroso porque a ti se te está validando que la forma de resolver los problemas de manera amorosa, adulta y de buena vibración es el chantaje entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque acá lo que falta es evolución ahora si tú estás del otro lado y te aplican esto hay que entender algo que el que te aplica la ley del silencio, la ley del hielo, el contacto cero en este tipo de casos que estoy explicando yo está enojado, está frustrado y te quiere castigar o sea, hay un enojo o la persona está herida y hay un deseo de castigo entonces, intentar resolver esta relación esta cuestión, perdón rápido o inmediatamente no va a ser posible va a haber que darle un tiempo a la persona para que se calme para que pueda hablar y pueda interactuar contigo de una manera saludable es lo primero que siempre digo porque las personas quieren resolver estos problemas donde un ex está enojadísimo les aplica el contacto cero y el ex está esperando ver el castigo que tú te desesperes y lo va a querer ver por varios días y a veces por varias semanas hasta que baja su enojo y puede hablar entonces hay que entender que acá no hay soluciones en 5 minutos acá hay procesos de tiempo hay que darle tiempo que la persona se calme baje el enojo así las cosas se pueden ver de otra manera segundo punto si lo que la persona quiere provocar en ti es caos mental caos emocional desesperación, ansiedad, confusión lo que tú tienes que trabajar en ti en tu mente en tus emociones y en tu energía y si no puedes solo busca algún facilitador o facilitadora un yamán, un brujo, un sanador una psicóloga lo que se te ocurra trabaja la mente y además que la persona esté dispuesta a escucharte como hago yo entonces la persona te acompaña te va escuchando y se va haciendo determinado trabajo mental para tú no caer en la desesperación y que el castigo que quiere provocarte tu ex a través del silencio no haga ningún efecto en ti porque tú vas a estar con buena energía evolucionando en frecuencia positiva entonces son dos cosas paciencia trabajo mental y emocional y energético y dentro de ese trabajo analizar ya que ahora tú tienes un tiempo para pensar las cosas lejos de esa persona que te aplica ese silencio como una manera de chantaje una manera de castigo emocional bueno tenés un tiempo para trabajar en algunas claves en algunas preguntas para entender ¿no? ¿esa persona es compatible conmigo? si esa persona está tan herida que quiere castigarme yo me equivoqué que es lo más probable yo me equivoqué y resulta que esa persona como la herí lo único que se le ocurrió es aplicarme este castigo emocional bueno entonces si yo descubro que he cometido errores tengo que trabajar en mis errores por eso no se trata solo de calmar la mente sino se trata de evolucionar de sanar de lograr una mejor versión de uno mismo frente a una situación así punto número 3 si se desequilibra tu energía hay que limpiarla no hay ninguna duda de eso ¿no? y ahí te puede servir una limpieza una magia un ritual una visualización para limpiarte no sé hay un montón de posibilidades cada uno cada uno elige cada uno elige hay que entender que las cosas requieren un tiempo todas las cosas para encontrarles una solución real ¿no? ¿cómo se vuelve a reconectar uno con la persona esa que te aplica el chantaje? si esa persona te aplica el chantaje y pasa un día una semana dos semanas tres semanas y tú estás cada vez mejor energéticamente no caes en la desesperación ni tampoco acudes a buscar a esa persona en algún momento esa persona que te aplica el silencio va a quebrar ese silencio y te va a hablar hacer quebrar el silencio a alguien es muy fácil yo ya lo explico en otros videos de cómo romper el contacto cero enseguida en cinco minutos se lo podés hacer romper a la persona simplemente basta con que le envíes un mensaje y le digas que sucedió algo gravísimo que necesitas hablar urgente no digas nada vas a ver cómo esa persona te llama y cuando te llama tú puedes decir no, no me equivoqué no quería hablar esto contigo o no no era algo sin importancia te pido disculpas cortás el teléfono no, no le hiciste no, no le hiciste quebrar el contacto cero pero se va a cabrear si le haces eso entonces cuidado si hacen eso en algún momento se va a volver a acercar cuando vea que lo que está haciendo solo está perjudicando al que lo hace porque la persona está esperando tu desesperación y ve que vos estás mejor siente que vos estás mejor vos no llamás vos no te desesperás y estás trabajando en un cambio energético real no de fantasía como mucha gente quiero cambiar para mostrarle a mi ex no, eso no sirve cambia por usted y después su ex lo va a percibir eso pero cambia por usted no por alguien por usted entonces el que te aplica el contacto de silencio pasa una, dos, tres semanas cuatro semanas mes y medio tú no tú no te desesperas no llamas no hace nada esa persona sola va a quebrar el silencio porque va a querer saber de ti y probablemente en algún momento que es lo más común baje la intensidad baje el enojo y ahí esté más predispuesta a hablar y cuando vos vuelvas a hablar con la persona suponete que pasan 45 días 50 días y vos decís mire Rodrigo no me habla entonces le voy a hablar yo no hablar del pasado no hablar del conflicto no hablar del futuro ni de la relación de amor ni del sexo hablar como si vos estuvieras recién conociendo a la persona como si fueran dos amigos en plan buena onda hablarle de novedades de proyectos de cosas nuevas alegrar a la persona mucho chiste mucha broma mucha buena onda pero nada de conflicto y ahí empieza todo de nuevo quiero explicarles que no hay una fórmula que se pueda aplicar en todos los casos pero esto que yo explico son algunos puntos clave para poder llevar adelante de manera inteligente con paciencia esperando un tiempo a la persona limpiando nuestra energía nuestra mente no cayendo en la desesperación y volviendo a reconectar con el tema digamos de la reconexión no el pasado no el futuro no sexo no relación de pareja no de los errores del pasado solo en el momento presente vos tenés que hablar de la persona respecto a a cosas que los alegren cosas positivas divertidas que no tengan mayor importancia entonces la persona después de tanto tiempo de aplicarte el contacto cero la ley del hielo para castigarte bajó un poco la expectativa de ver tu castigo volvió a hablar contigo te ve cambiado entonces se empieza a abrir a una oportunidad a otra oportunidad de que las cosas funcionen perdón ahora la persona que resuelve los conflictos de pareja solo aplicando este tipo de chantaje el contacto cero la ley del hielo la ley del silencio como le quieras decir está en un gran problema en la vida porque si le sale bien va a empezar a creer o se va a programar para creer que hacer este tipo de cosas es lo que le va a dar resultado en la crisis de pareja y un día te puede pasar como una clienta mía que tenía la costumbre de chantajear al marido con que lo iba a abandonar entonces se lo hizo una vez dos veces tres veces cuatro veces a la quinta vez el marido agarró la valija se cansó de ese juego se fue y no volvió más entonces la mujer dice y por qué Rodrigo no volvió si antes volvió porque no hay que tirar mucho de la cuerda porque si no un día se va a romper entonces hay que aprender el chantaje la manipulación no es la forma de resolver los problemas entre dos personas adultas hágase consciente del daño que usted le pudo haber hecho a esa persona que hoy le aplica contacto cero para corregirlo si usted descubre que es compatible con la persona y hay amor y hay conexión dele para adelante si usted descubre que no hay conexión que esa persona no lo ama que solo lo quiere joder y que acá no hay ningún camino saludable al lado de esa persona porque propone una relación tóxica no pierda ningún minuto no pierda un minuto en hacerle romper el contacto cero o defenderse de esta estrategia de castigo empiece una vida nueva sánese si usted puede ver eso el camino es sanarse le deseo que sea de utilidad esto que sea